DJ Cocholo Voy a cantarle a mi tierra Cuba Ay pero La Habana que linda Cosa cubano De La Habana acá Cuba que lindos son Dos paisajes Cuba que lindos son Cuba que lindos son Dos paisajes Cuba que lindos son Yo hice un viaje a través De distintas poblaciones Para ver sus atracciones Y compararlas después La bella matanza es Orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guine y la Diana Pero Pacheco La Habana No admite con corazón Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son ¡Ay que lindos son! Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son Bonito es Calabazar Y el Valle de Yumurí Los Arcos de Canací Real Campiña y Limonar Son muy dignos de admirar Piñales y Guajaibón El Perico Bolondrón Y la histórica Bahana Hay Papo Lucas La Habana No admite comparación ¡Silo! Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son Es muy bonito Soniquero Pinarra, Río y Las Villas El Caucho de la Navanilla Y la Cruz de Miradero Cárdenas y Varadero Y la Playa de Lancón Palma, Soriano, Morón San Luis y la Mejorana Pero Masucho y La Habana No admite comparación Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son Que bonito es el Caney Guantanamoca y Manera Cien fue los tristos Y aferas Y el pueblo de Babiney Que bonito es Camagüey Cidra, Caimito y Rincón Muy lindo es Consolación Artemisa y Guanaray Pero La Habana con país No admite comparación Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son Cuba que lindos son Goza cubano De la banda acá Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son Tus paisajes Cuba que lindos son Ay que lindo son Tus paisajes Por ahí viene, por ahí viene Vaya Estamos escuchando a DJ Cochono El capitán de la salsa Los paisajes Tu paisajes Cuba que bella Tus paisajes Tus paisajes Tus cafetales Tus paisajes Tus maniceros Tus paisajes Tus palmares Tus paisajes Cuba linda, Cuba linda Cuba bella, Cuba bella Yo te quiero, yo te lloro, yo te adoro Mi Cuba, ay mi Cuba yo quiero volver Yo te quiero ver, yo lloro por ti Me gusta vivir, me gusta gozar Yo quiero gozar en mi Cuba Ay no, ay que lío mi Cuba Ay, 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 ay Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy tan noble Y estoy muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavada contigo Habiendo tantos quereres Me gusta seguir tus pasos Sabiendo bien como eres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar DJ Cochono Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa bonita tuya Me habrá de decir Te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Me dices si no lo olvido O dime, dime si no lo aguanto Si al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Y tú pa' abajo no sabes mirar No vivas en esa nube Aquí está la realidad No, no vivas en esa nube En la tierra es la verdad Te lo dije ya No vivas en esa nube Aquí está la realidad Vájate de esa nube Y vengan ya a la realidad No vivas en esa nube Aquí está la realidad Ando volando bajo Porque no me quieres ya No vivas en esa nube Aquí está la realidad La realidad es nacer y morir Porque llenarnos de tanta ansiedad No vivas en esa nube Aquí está la realidad Yo sé que tú no me quieres Pero yo tengo otros quereres No vivas en esa nube ¡Vaya! Aquí está la realidad La moña, eh Estás escuchando A ti que hay mucho dolor El Capitán de la Salisa 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 ¡Salsa! Y las nubes me van a matar Yo vibras en esa nube Aquí está la realidad Yo te lo dije ya Aquí está la realidad Que no soñaras más Aquí está la realidad Y que no volaras más Aquí está la realidad Pues te convenciste ya Aquí está la realidad Yo vibras en esa nube Aquí está la realidad Porque sé que no me quieres Ya tengo otros quereres No vibras en esa nube Aquí está la realidad Ando volando abajo Ando volando abajo Que no me quieres No vibras en esa nube Aquí está la realidad Aunque mi corazón se rebaja No dude, todo lo que sube baja No vibras en esa nube Aquí está la realidad Aquí está la realidad Aquí está la realidad ¡Ay, qué rica! No vibras en esa nube Aquí está la realidad Aquí está la realidad Estás escuchando a DJ Cocholo El capitán de la salsa No jueguen la vieja cueva Mira, no pueden vivir ¡Imposible! Se matan a palancas Mira, no pueden vivir Es el eterno problema Cuando te sientas cansado Sientas a la cueva ajena Mira, salen pa' lao ¡Sigo! No jueguen la misma cueva Mira, no pueden vivir Se matan a palancas Se matan a palancas Mira, no pueden vivir Y si son machos, comadre Es un rébulo buscado La pelea está segura La pelea está segura Uno de los dos al lado ¡Sigo! No jueguen la misma cueva Mira, no pueden vivir Se matan a palancas Mira, no pueden vivir Se ponen bravos, mi amigo Ninguno quiere salir No jueguen la misma cueva Mira, no pueden vivir No jueguen la misma cueva Mira, no pueden vivir Tomo ¡Azoka! Dice, esto fue No pueden vivir Se devoran No pueden vivir Y se matan No pueden vivir Los güeyes No pueden vivir A palancas No pueden vivir No pueden vivir dos güey No pueden vivir En una cueva No pueden vivir Tienen que morir No pueden vivir Se ponen bravos, mi amigo No pueden vivir Ninguno quiere salir No pueden vivir Que todo huele No pueden vivir Ni se matan No pueden vivir Si son machos ¡Salsa! ¡No! No pueden vivir En una cueva ¡Ay! ¡Ay! No pueden vivir los güeyes No pueden vivir No pueden vivir, ellos se matan, no pueden vivir, si son machos, no pueden vivir, se ponen bravos, no pueden vivir, uno calado, no pueden vivir, el otro embalado, no pueden vivir, no pueden vivir, tienen que morir los güeyes, no pueden vivir los güeyes, es una cueva dos güeyes. No pueden vivir, no viven, no pueden vivir, ahí se matan, no pueden vivir, son fieras, no pueden vivir, se destrozan, no pueden vivir, uno calado, no pueden vivir, el otro embalado. No pueden vivir, hay dos güeyes, en una cueva, no pueden vivir, se devoran, no pueden vivir, y se matan, no pueden vivir, ahí no pueden vivir los güeyes, ahí no pueden vivir, se matan y se devoran, Se matan y se devoran en casa y no pueden vivir, no pueden vivir, no pueden vivir, no pueden vivir. Estás escuchando a DJ Cocholo, el capitán de la salsa. Dime si llegue a tiempo pa' la rumba, pues traigo aquí un cantar para el bebé, y también traigo un saco de alegría, pa' que se inspire todo aquel que no lo esté, Que suene el quinto clave de impar con la tumbadora, que tengo ganas de cantar y echar un bebé, tan solo pido que cuando yo cante bailen, Y que bailen todos con la punta al pie, ay, baile con la punta al pie, baile con la punta al pie, baile con la punta al pie, Bailen, 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 bail Otra vez. Oye Patel, llegaste a tiempo para la rumba del Santiago Murano. Baila con la punta del pie, baila con la punta del pie. Ay, baila, 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 baila con la punta del pie. Baila con la punta del pie, baila con la punta del pie. Tú bailarás, tú gozarás negrito con la punta del pie. Baila con la punta del pie, baila con la punta del pie. Este ritmo que autoriza, me lo cantaré. Baila con la punta del pie, baila con la punta del pie. Baila, baila, baila sabroso negro con la punta del pie. Baila con la punta del pie, baila con la punta del pie. Una punta del pie, una punta del pie. Con la punta el pie, con la punta el pie Baila con la punta el pie, baila con la punta el pie Y baile con la punta el pie Y baila con el caqueñaro otra vez, baila con la punta el pie Baila con la punta el pie DJ Cochono La rumba me está llamando, bongón, dile que ya voy Que se espere un momentico, mientras canto un guaguán Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancoea Eh mamá, eh mamá Estás escuchando a DJ Cochono, el capitán de la salsa Si quiere gozar, si quiere bailar Quimpara, 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 quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Ahí lo baila María y también Joseito Quimpara, quimpara, quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Quimpara, quimpara Ahí lo baila María y también Joseito Quimpara, quimpara, quimpara Quimpara, quimpara, quimpara ¡Vámonos pa' allá! ¡Ey! ¡Ja! ¡Ay, amigo! ¡Yo lo leo! ¡Quimera, comara, comaquimbamba! 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 ¡Ahí lo baila Teresa, ahí lo baila Juanito! Gracias. 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 ¡Listo! yo soy jardinero, hago milagros de amor, yo soy jardinero, hago milagros de amor, doy la sonrisa del alma y el perfume de la flor Doy la sonrisa del alma y el perfume de la flor Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores Ritmo tambor y flores Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores Las flores de mi jardín, las dedico para ti Azucenas y gardenias y perfume de alejo Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores Un jardinero de amor, siembra una flor y se va Otro viene y la curva de cual de los dos será Ritmo tambor y flores, ritmo tambor Tambor y flores, ritmo tambor, y flores, ritmo tambor, tambor y flores Ritmo tambor y flores, ritmo tambor y flores, ritmo tambor y flores Papo luca otra vez Hasta cuantos Estas escuchando a DJ Cocholo, el capitán de la salsa Música 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 Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores Las flores de mi jardín, las dedico para ti Azucenas y gardenias y perfume de alejo Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores Mi ritmo es ritmo de bailadores, y te lo canto regando flores Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores Canto mi ritmo, canto las flores, canto la cuba de mis amores Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores Las flores y los amores, hay que saberlos tratar Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores La flor sin aguas se seca y amor sin besos se da Ritmo tango y flores, ritmo tango, tambor y flores Ritmo tango y flores, ritmo tango Ritmo tango y flores, ritmo tango y flores Tamborilero, tamborilero yo traigo flores Ritmo tango y flores, ritmo tango, tambor y flores La 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 flores, la 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 de mis amores Ritmo tango y flores, ritmo tango, tambor y flores Vine cantando, me voy bailando, me llevo al ritmo Ritmo tango y flores, ritmo tango, tambor y flores El barrio ya está contento de alegría y de roches Y sigue la calabría en el barrio día y noche En el barrio ya está contento de alegría y de roches Los muchachos van llegando de los grupos musicales Alegre con sus cantares para que sigan bailando en el barrio Y que hay? En el barrio ya está contento de alegría y de roches En el barrio ya está contento de alegría y de roches Va llegando gente para hacer ambiente Llega Eche María y José Vicente Termina una orquesta, otra está afinando Y la gente aplaude y grita porque está gozando Termina una orquesta, otra está afinando Y la gente aplaude y grita porque está gozando En el barrio hay, pero tres días de carnaval En el barrio hay, tres días de carnaval Hay que yo me voy a Aruba, voy a Curazao Voy a ver al club al carnaval para que no goces tú En el barrio hay, tres días de carnaval Hay donde van en Barranquilla, en Barranquilla Y en Cartagena, en Colombia, en Deja En el barrio hay, tres días de carnaval En el barrio hay, tres días de carnaval En el barrio hay, tres días de carnaval ¡Vaya! Estás escuchando a DJ Cocholo El capitán de la salsa En el barrio hay, tres días de carnaval Pero que alegres de carnaval en mi barrio, caballero En el barrio hay, tres días de carnaval 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 Hay que yo me voy a gozar con la salsa que viene a mi barrio En el barrio hay, tres días de carnaval ¡Ay! Me voy a Aruba y a Curazao para gozar de tu carnaval En el barrio hay, tres días de carnaval Tres días de carnaval En el barrio hay, tres días de carnaval Tres días de carnaval ¡Salsa! Tres días de carnaval 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 Estas escuchando a DJ Cocholo, el capitán de la salsa Que pena me da tu razón, lo tuyo es mental Que pena me da tu razón, lo tuyo es mental Decías que yo era tuya y de nadie más Y solo en tu pensamiento tristeza me da Publicabas en la prensa conquistas de amor Pero a nadie ya convences, no tienes sabor Que pena me da tu razón, lo tuyo es mental Que pena me da tu razón, lo tuyo es mental Que las das de millonario, doquiera que vas Cuando hay que pagar las cuentas, no lo haces jamás Tú yate tus palacetes, tus carros, ¿qué tal? No sabes con quién te metes, lo tuyo es mental Que pena me da tu razón, lo tuyo es mental Que pena me da tu razón, lo tuyo es mental Si quieres que yo te ayude, despiértate ya Olvida tus viajes, olvida tus viajes raros, eso no está en nada Y solo en tu pensamiento, que pena me da Publicabas en la prensa conquistas de amor Pero a nadie ya convences, no tienes sabor Que pena me da tu razón, lo tuyo es mental Que pena me da tu razón, lo tuyo es mental Si quieres que yo te ayude, despiértate ya Olvida tus viajes, olvida tus viajes raros, eso no está en nada Vete a ver con un psiquiatra, a ver qué te va De veras, lo tuyo es grave, grave, de verdad Que pena me da tu razón, lo tuyo es mental Que pena me da tu razón, lo tuyo es mental Oye mis socios, no esperes que yo te lleve esa sopita en botella DJ Cocholo Que te compre ese parto y que te de la mesada Mira mi hermano, tienes los cables cambiados Y tu cerebro tostado Tú sí que estás tururazo Si quieres un consejo La currala de abutin si quieres poder llegar a viejo Ya Ya espere mi socio Una sopita en botella Ya tú sí estás tururazo Ya tú no vives ni un rato Y me digas Espere mi socio Una sopita en botella Es que yo no te doy la mesada Ya tú no sirve pa' nada Óyelo Espere mi socio Una sopita en botella Ay no esperes, no, no esperes, no, no esperes No, 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 no Esa sopita en botella Ya no te doy Estás escuchando A DJ Cocholo Voy yo la peluca No te doy la sav 16 Sí, finity en banca DJ Cochona ¡Suéltalo! 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 ¡Va! 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 ¡Sí! No espere mi socio, una sopita en botella Ay, ya tú te estás durando, ya tú no sirves ni un rato, vive bien No espere mi socio, una sopita en botella Una sopita en botella, sopita en botella, yo no te doy la mirola, no, 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 no No espere mi socio, una sopita en botella Ay, no, 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 no te doy, ay yo no te doy, no te doy Ay, que no te doy, no te doy, es que no te doy, no te doy A la patita, a la patita, vaya Una sopita en botella ¡Azúcar, azúcar! ¡Otra vez! Una sopita en botella Una sopita en botella Estás escuchando a DJ Cocholo, el capitán de la salsa Usted abusó Sacó provecho de mí, abusó Sacó partido de mí, abusó De mi cariño, un de abusó Y me perdona Por seguir con este tema Yo no sé escribir poema Ni tampoco una canción Sin un tema de amor Cada palabra, cada verso Me recuerda el momento Que mi amor se te entregó Que mi amor se te entregó Y usted abusó Usted abusó De mi cariño, usted abusó Sacó partido de mí, abusó Sacó provecho de mí, abusó Y fue mi mal Y fue mi mal Me destruyó el desamor Su gran escuela del dolor Ya no sé si lo maldice O lo bendice el corazón Cada palabra, cada verso Me recuerda el momento Que mi amor se te entregó Cuando te entregué mi amor Y me perdona por quererle tanto, tanto, tanto Y me perdona por quererle tanto, tanto, tanto Y por eso me fundé Sacó provecho de mí, abusó No, 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 no sé Si lo maldice O lo bendice mi corazón Porque usted Sacó provecho de mí, abusó Yo no sé lo que pasó Que usted de mí se burló Sacó provecho de mí, abusó De mi cariño Usted se burló Me dejó, se rió Salsa DJ Cocholo Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Sacó provecho de mí, abusó Abusó de mi cariño Abusó de mi cariño Ay, de mi cariño Usted se burló Sacó provecho de mí, abusó De mí también, abusó De mí también, abusó Consuelas de como yo ¡Vamos! De mi cariño Se burló Se rió Me dejó, me dejó Lo primero que yo hago al despertar Es dar gracias a Dios todos los días Besarle a todos los santos Y agradecerle la dicha mía La verdad es que he sido muy dichosa La suerte mía no se puede comparar Imagínense que empecé con la Sonora En toda Cuba La más popular Y con la Sonora Me di a conocer Y con la Sonora Me di a conocer Salí de Cuba rumbo a Nueva York En busca de otro ambiente Y al llegar Tuve la dicha De grabar Con Tito Puente Y con Tito Puente Me fue muy bien Y con Tito Puente Me fue muy bien Esto no se queda así Lo bueno viene mi hermano Después conocí a Yoli Pacheco Ese gran dominicano Y con Pacheco ¡Anda! Me fue mejor Y con Pacheco Me fue mejor La verdad es que con Pacheco Causamos gran sensación Y después vino Abuso Con el gran Huilicolón Con Huilicolón Y cada paz se formó el rumbón Con Huilicolón Se formó el rumbón Santa Bárbara Benzita De mi suerte Tú eres dueña Después vino Pampoluca Con su Sonora Ponceña Y con la Ponceña Me fue muy bien Y con la Ponceña Me fue muy bien La suerte mía señores La verdad no tiene nombres Porque ahora estoy cantando Con mi amigo Ponceña Con mi amigo Ponceña Y la cosa Se pondrá mejor Y la cosa Se pondrá mejor Con la Sonora Con la Ponceña Caramelo 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 Aquino Que esa bella Queda bien El Señor Y con Tito Puente Aguario Que esa bella Queda bien El Señor Y con Pacheco Quimara 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 Y con la conceña Las seis velas de guaraya Esa dicha De la piel señor A ver que es lo que pasa con Peter Juan Porque todavía no hemos pegado nada Esa dicha De la piel señor Bala, azúcar, azúcar Yo creo que se pone mejor Estás escuchando A DJ Cochoto El capitán de la salsa El señor me dio la dicha De grabar con la sonora más cansada Me gusta la mancalino fría Esa dicha De la piel señor Con Charlie Palmieri, René Hernández La sonora Caracas ¿Quién más? Esa dicha De la piel señor La tengo que gozar por Dios Esa dicha De la piel señor La suerte mía no tiene comparación Caballero Caballero ¡Ajá! Esa dicha De la piel señor Esa dicha Esa dicha Me la dio el señor Y tengo que gozarla yo Esa dicha Me la dio el señor Ay, se pone mejor Y se pone mejor Se va a poner mejor Con fin el conde Con fin el conde Esa dicha Me la dio el señor Y se pone mejor Y se pone mejor Se va a poner mejor Con Johnny Pacheco Esa dicha Me la dio el señor Al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga DJ Co-cholo